Me buscan para hacer una cosa de Barbie, de que Barbie reportera, ¿no? Y estaba en ese momento, estaban ocurriendo muchas cosas en lo profesional y desde el cansancio, la verdad, fue desde ahí. O sea, no fue desde la soberbia ni de... No, desde el cansancio no la entré. ¿Qué decisión han tomado? ¿O qué trabajo no han tomado o sí han tomado? ¿Y después se regresa como para... No sé. No, yo creo que... Bueno, personal, no en lo laboral. Sí, porque en el trabajo, este... No, creo que nunca me ha pasado que no... El ombrito tan bonito. El ombrito, ¿por qué? Sí, porque este vestido me lo regalaste tú. En tu péleta, en tu pompa. ¿Ves cómo quiero que enseñes? Por eso te amo. ¿Ves cómo quiero que enseñes? Mira, se le regalas el vestido destillado. Ese de pelé. Exacto. No, creo que han sido más las cuestiones personales que las laborales. Ok. Estamos muy rice y rice con el arrocito. Ah, sí. No, en mi caso, todavía me siento muy arrepentida y yo creo que me voy a ir a la tumba con mi arrepentimiento de no haber estado más con mi hermana en su proceso de recuperación de cáncer, ¿sabes? Me dio tanto miedo y me... ¿Pero por tu trabajo? No, por decisión. No, no... O sea, yo no podía ver que a mi hermana le ponían algo aquí. El día que la operaron, yo me dormí en la cama de la enferma y ella se durmió en el sillón de... ¡Consuelo! ¿Y eso? ¿Y lo permitieron en el hospital? No le preguntaron a nadie. Sí, ¿no? Es que a partir de tu hermana... Tu hermana te cuida, obviamente. Hasta operada se fue ahí donde se te acuestan las visitas y yo en la cama de... Así, tú subí. Me da mucho sueño cuando se enferman las personas que amo porque no sé reaccionar. Me da tanto miedo... Pero no sé también si es egoísmo por lo que podría yo sufrir si no estuvieran, ¿sabes? Es un mecanismo de eso. Lo evadí. Lo evadí. Ay, mendeja, a cada una de sus quimios, a cada uno de los tratamientos, debiste haber estado con ella. Sí, pero tampoco todos creo que estamos habilitados para poder manejar ese tipo de cosas. Y muchas veces el miedo o la propia ignorancia de no saber cómo abordar ciertas cosas nos orillan a todos a tomar distancia, ¿no? Es decir, eso, qué miedo. La misma adrenalina, me refiero en situaciones que a muchos nos ha pasado que te asaltan. la misma adrenalina, no sabes cómo vas a reaccionar. No, te apendeja un poquito. O sea, o agarras y corres o te peleas con el huevo y no sabes cómo te va a ir o te quedas paralizada. Pero ya deja de castigarte por eso. Sí, ¿verdad? O sea, al final, mira... Creo que eso es lo que más me arrepiento en mi vida. O sea, si no podías sumarle en ese momento porque no lo encontrabas aquí, pues no lo sumaste. Pero llénala de amor ahora que sí puedes. Ajá, exacto. Eso estaba haciendo. Pero tocando el tema de malas decisiones, creo que en mi vida fue una mala decisión. Pero al final, las consecuencias de hoy no han sido fatídicas. No, no. Se resuelve. Yo les voy a contar una mala decisión laboral que hasta la fecha me hace ruido y tiene que ver con Cava. Hace muchos años estábamos en un muy buen momento de éxito y estábamos por lanzar un disco y nos ofrecieron un tema de novela, una novela que iba a ser muy importante. Entonces dijimos que increíble y nos dijeron pero tienen que grabar esta canción. Esta es la canción. Y en ese momento dijimos no, esta canción no va con nuestro concepto artístico. La verdad, un poco como montados en un trip que no nos correspondía. O sea, ahorita a Toro Pasado lo veo así. Voy a discutir. Y entonces nosotros dijimos si no es esta canción nuestra que nosotros proponemos, pues no es. Y era una oportunidad muy valiosa para nosotros. Y soy rebelde. Pues no, pero casi, o sea. ¿Cuál era, Dani? ¿Cuál era? ¿Sabes quién grabó la canción? La grabó B7. Y fue un exitazo. Te quiero tanto, tanto. Fue un exitazo. ¿Esa? Y sabes que... ¿Fue esa? No, era... No era Te quiero tanto, era Shabba Daba. Es que me estoy tratando de acordar si era esa. Ok, ok. Pero... La que le dijiste, Galicia. La que me cantaste. Encima. Por eso yo sabía que tú en el multiverso... Y sabes que... ¿A qué multiverso sí le habían cantado? Exactamente. No te trates. Tú sigue tratando de excusarte. No. Fue... Y yo creo que nunca lo había contado públicamente porque sí nos pesó a los cabas. Muchos años, yo creo que hasta... Ya no nos pesa, pero ya pasaron mil cosas. O sea, al final, como dice Gali, ya hoy en día las canciones de los noventa son de todos. Pero en ese momento fue una muy mala decisión. Estábamos... Siento que yo... Que montados en un... En un macho que no nos correspondía, ¿no? Y... Y sí fue una mala decisión que nos repercutió laboralmente fuerte. ¿Qué fue? Pero que lo ves ahora en retrospectiva. Porque en el momento creo que sí se vale decir, oye, mi concepto es este. No, en retrospectiva. Entonces voy a defender que si tenemos esta propuesta musical o artística... Sí, pero no puede cerrarse tanto. O sea, ya sabes como... Sí, estoy de acuerdo y lo que tienes... Estás diciendo, Andrés, tienes mucha razón. Tienes que defender lo tuyo. Porque en ese momento asumo donde, claro, uno defiende porque, insisto, el concepto, la propuesta musical o lo que quieres hacer de tu proyecto de ese momento, pues no corresponde con lo que te están proponiendo. O la propuesta no es del todo... ¿Cómo decir? Pues completa, ¿no? Porque te dicen un tema y uno pensaría, bueno, el tema es de nosotros y no, pues el tema es el que va a decidir alguien más cuando el chiste era que fuera de ustedes. Sí, pero igual y hasta cierto punto, si no estás tan aferrado a algo, puedes negociar o puedes soltar, suelta un poquito por acá, pero no... O sea, obviamente no vas a comprometer nunca tu esencia, tu integridad, mucho menos. Pero sí hay veces que tienes que soltar para decisiones que son importantes, sobre todo hablando laboralmente, no estoy hablando en lo personal. Y sobre todo en ese momento que pues caballo de siete éramos archirrivales y entonces sí fue como... ¡Uy! Pero no son cosas que te dan la madurez. Y ellos metieron el gol. Sí, claro, ya después sí... O sea, que ya la madurez o cierta madurez. Pero fíjate, yo no logro madurar. No, no maduramos. Yo no te estoy manejando lo que viene siendo la madurez. ¿La maduración? La maduración. No, a ver, ahora mismo escuchándote hablar, me acordé, por ejemplo, esto puede parecer una tontería, pero el año pasado me buscan para hacer una cosa de Barbie, de que Barbie reportera, ¿no? Y estaba en ese momento, estaban ocurriendo muchas cosas en lo profesional y desde el cansancio, la verdad, fue desde ahí. O sea, no fue desde la soberbia ni de... No, desde el cansancio no la entré. Fue hace no sé cuánto y me descubrí después como castigándome a mí misma por no haber aceptado eso que estaba bien padre, pero al mismo tiempo me regaño a mí misma por aceptar más cosas de las que físicamente me siento capaz de agendar. ¿Me explicó? Entonces, si lo hago, me regaño y si no lo hago, también tirana desgraciada, pobre Paola. No me la molestes. No me la mayugues así. No, también. Oye, pero vaya, todos cometemos errores, ¿no? Ahora supongo el reto es a partir de esos errores que cometimos, entender qué hay de dos, o ganas o aprendes. Exacto. Bueno, esa es una... Pero de verdad convertirlo en un aprendizaje. Ideal, que no sea nunca perder, sino aprender. Exacto. No tomarlo como fracaso. Y transmitirlo, porque a veces también hay quienes se guardan las cosas y creo que es importante comunicarlas. Oye, a mí me pasó esto. Si te sirve mi experiencia como ejemplo o de algo, está bueno. No, y luego también nunca sabes a dónde te lleva la vida, porque si yo lo pienso así, 20 años después hicimos una gira juntos que nunca hubiéramos pensado o B7 y Kaba. Claro. Hicimos 25 auditores nacionales en un año y cantábamos las canciones, ¿no? Al final acabé cantando esa canción. Uno nunca sabe a dónde te lleva la vida. Pero ves, yo te vi... Pobreza. Ahí te dije, Chabad, yo en la zaja. Oye. Pero ya ahora cuando te ve en un centro comercial voy a gritar, ¡Santos! Por favor. ¡Santos! Sí, sí, sí. Llévame a la hacienda. A la hacienda de la esperanza. A la tierra de la hacienda. A la cobacha de la hacienda. A la cobacha de la hacienda. A la tierra de la esperanza. Pero fíjate, no te voy a volver a preguntar yo. ¿Qué? Te está preguntando mi peleta. ¿Qué cosa? Ahora habla también. Oigan, es que aquí se... Habla, canta, baila, cocina. ¿Qué quieres saber, Pelet? No, bueno. ¿Qué decisiones has tomado que te has arrepentido en el amor? Bueno, data del 1980 y muchos. Que sí, en algún momento me equivoqué. Y asumo que me equivoqué porque generalmente todos entramos en una relación asumiendo que esa es como la relación, ¿no? La relación, claro. O sea, nadie vamos por la vida pensando que va a fracasar. Claro. Aunque puede ser que uno tenga ciertas señales como para decir, híjole, esto no empezó del todo bien, tiene estos rasgos medio peculiares, pero pues uno cree que a uno no le va a pasar, ¿no? Sí. Que a lo mejor eso también entre soberbia, ignorancia, juventud. Y nada, con el tiempo pues pasa que esa relación se termina. Hoy lo veo como, bueno, no éramos el uno para el otro, que está bien, pero si hubiera sabido tal vez no lo hubiera hecho. Ok. O sea, te arrepientes por completo de esa relación. Sí. Desde cero. Guau. Hola, soy Daniela Magun y te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube de Unicable. Ahí encontrarás muchísimas sorpresas de Netas Divinas. Activa la campanita para que cada que haya contenido nuevo te suene y listo. Estarás al día. Gracias. Gracias.